Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ir poquito a poco esperando a que la gente se vaya uniendo. A ver cómo somos hoy de puntuales. A ver qué tal. Muy bien. Buenas, ¿qué tal? Como siempre, vamos a ver cómo somos de puntuales y cómo se va uniendo la gente. Vamos a dar unos minutitos para que todo el mundo vaya viniendo poquito a poco. Y yo aprovecho para limpiar la caja. Mira, ya se empieza a conectar gente y saludando y saludando a ver quién estamos hoy por aquí. Así nos vamos reconociendo. A ver. Cómo de puntuales somos. Voy a escoger. Muy buenas, Helga. Tenemos primera persona. Hombre, domingo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ahora bien, voy a coger una chuleta. Que no se me olvide. Que si no, con todo lo que tengo que aprender de memoria, malamén. Malamén, malamén. Ahora me va a ir aquí el pelo. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Ir saludando, ir saludando. No os cortéis. Así sabemos quién está por aquí. A ver, ¿dónde tengo aquí? Aquí. ¿Qué más tenemos? Susana Moreno, muy buenas. Cristian Hurtado, ¿qué tal? Tomeu, muy buenas. Bueno, bueno, vamos siendo gente. Esperamos dos minutitos, ¿vale? Dos minutitos. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Pero dos minutitos y ya me pongo a disertar. Porque así damos tiempo a la gente que se vaya uniendo, ¿vale? Que, como dicen aquí en Barcelona, con mes haremos, mes riurem. Cuanto más seamos, mejor nos lo pasaremos. Vamos a ver, mientras me avisa así es porque estoy poniendo bien el texto que os voy a contar, no por otra cosa. Porque no sé qué ha pasado con el pendrive y se me ha ido un poco. Bueno, ¿tenemos a alguien más? ¿Tenemos a alguien más aquí que nos haya saludado? Hombre, Ana Ganieda, ¿qué tal? Bueno, pues eso. Vamos a dar un minutito más, ¿vale? Que ya llevamos un ratito esperando. Pero me gusta siempre hacer eso, ¿no? Que no todo el mundo se puede conectar al sitio en punto. Y damos un pequeño margen para que se vaya conectado todo el mundo. Que llevaba un par de semanas que no... Un par o tres de semanas que no hacía ningún directo porque dije, bueno, voy a probar, a ver, con esto hacer vídeos que los edito yo, ¿no? De un poquito más cortos por aquello de, bueno, por experimentar cositas nuevas con las redes sociales. Pero me ibais escribiendo a muchos, oye, eso de los directos que lo vas a recuperar o que... Oye, estarían que los recuperaras, ¿eh? Entonces, bueno, me ha sabido mal. Y al final, pues sí, venga, os hago caso y los recupero. Y es por eso, sencillamente por una cosita nueva. Hombre, Rodolfo, desde Colombia, ya ha vuelto a Colombia. Qué guay, Rodolfo. Es un arquero con el que participé en una actividad en un club de tiro en junio del año pasado. Un arquero fantástico. Y si no recuerdo mal, ahora también cetrero. O sea, un crack. Chimo Lombou. Oye, qué gran apellido, muy buena. Bueno, pues ya esto ya tiene pinta de un directo decente. Esto ya tiene pinta de un directo decente. Bueno, ¿qué os parece si empiezo ya con la temática de hoy? Y a un ratito, ya somos unos cuantos, vamos a comentar. Hombre, Alba, ¿qué tal, Albi? Mi señora, que está aquí también la pobre. Como os decía, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy, que es un tema que a mí me encanta. En fin, los que me conocéis y ya me vais conociendo, sabéis que a mí este tema me encanta, que es el tiro con arco en la estepa, en la estepa asiática. Es un tema que los que tiramos con arco, de las primeras cosas... Hombre, Manolo, muy buenos Manolo, ¿qué tal? Una de las primeras tradiciones arqueras que conocemos cuando nos apuntamos a un club de tiro e intentamos averiguar un poquito sobre tiro con arco histórico es los arqueros de la estepa. Los mongoles, los unos, sobre todo los mongoles. Los mongoles son un tema muy recurrente, por mi experiencia. En mi club de tiro, cada vez que yo he llegado con un arco recurvo, así, un poco histórico, daba igual si era 1, daba igual si era 1, daba igual si era sirio. La gente lo veía y decía, un arco mogol. Es una cosa... Yo no entiendo, bueno, mira, yo no entiendo por qué, pero sí, un arco mogol. Entonces, es una tradición arquera que... Espera, que me quedo sin batería del ordenador. Es una tradición arquera que, desde el primer momento que uno se mete a un club de tiro, pues siempre... Ay, no voy a ser capaz de... Ahora. Siempre aparece, siempre está ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho mito. Hay mucho mito, hay muchas medias verdades, porque es lo que pasa con las cosas tan famosas, ¿no? Que siempre se acaban saliendo de madre. Así que, bueno, como siempre, pues he hecho una pequeña recopilación de bibliografía potente para hablar del tema, de cómo eran los arqueos de la extrema. Como siempre, ya los que me conocéis, ya sabéis que a mí me gusta empezar hablando de la bibliografía que he utilizado, ¿vale? En esta ocasión he usado poquita, pero es muy potente. Dos autores que a mí me encantan. Uno es Stephen Tarball, que escribió un libro que se llama The Mongols, ¿vale? Tiene muchísimos libros, este en concreto, sobre los mongoles. Este señor es un catedrático de la Universidad de Leeds, que es especialista en historia militar. Ha estudiado mucho la historia militar occidental, pero sobre todo destaca por sus estudios de la historia militar oriental. Samuráis, mongoles, chinos, turcos, todo lo que sea oriente, este hombre lo domina un montón. Y en este libro de Mongols, de los mongoles, pues habla sobre los arqueólogos de la extrema. Luego también, uno de mis libros de referencia, The Composite Bow, de Mike Lourdes. Yo siempre tengo un problema para definir este hombre, no sé si es un arqueólogo experimental, no sé exactamente un erudito, no sé, es una especie, para que os hagáis una idea, es como la Indiana Jones, ¿vale? Muy culto, muy ley de biblioteca, pero luego coge la espada y se pone experimental. O sea, es un hombre estupendo. Y luego hay un artículo académico de Iván Jiménez, que es un historiador de aquí, de Barcelona, creo, que habla sobre los unos, se llama Los unos, el azote del imperio. Entonces, en este artículo, pues habla, como podéis adivinar, sobre los unos, y también, pues un poquito sobre su forma de vida en la estepa, etcétera. Entonces, con estas tres obras, pues voy a intentar aislar un poco aquí el discurso. Si alguien quiere más detalles, más bibliografía, pues como siempre, me habláis por privado y yo paso lo que buenamente pueda encontrar. Si queréis preguntar, yo ahora ya me voy a poner a hablar, si queréis preguntar cualquier cosa, si tenéis cualquier duda, pues me ponéis un comentario, ¿vale? Y lo hablamos en el momento, ¿vale? Porque ya probamos aquello de hacer las preguntas al final y era un rollazo. Así que nada, sentíos libres de preguntar lo que queráis, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hablar de eso, ¿no? De cómo es el tiro con la estepa. Porque es una cosa muy mitificada, pero muy interesante. Entonces, bueno, todo el mundo sabe que los arqueros de la estepa eran una gente fuera de serie. Por una serie de motivos que vamos a desgranar. Entonces, hay, como decía, pues mucho mito, mucha verdad, mucha historia. El título es un poco amplio, ¿no? O sea, creo, de la estepa. Ya veis que la bibliografía que utilizo es sobre todo de la época de los mongoles y también de la época de los unos. Por tanto, es una franja temporal muy amplia, pero también es verdad que hay una cosa, que es que la gente que vive en la estepa asiática, pues bueno, no es que tengan un gran cambio en su forma de vida con el paso del tiempo. Es decir, pueden tener más o menos tecnología, pero siempre son nómadas o seminómadas que viven con sus yurtas. A algunos le llaman yurta, a otros le llaman de otra manera, pero siempre, más o menos, por lo que yo he leído, si hay algún experto aquí del tema, pues con me ilumine, pero por lo que yo he leído, las tribus así de seminómadas o nómadas que vivían en esta zona, pues da igual. En el siglo XI igual lo hacían con arco, en el siglo XVIII lo hacían con mosquete, ¿vale? Pero más o menos siempre la forma de vida era similar. Entonces, por eso me permitió el lujo de hacer un título un poco así amplio. Pero bueno, básicamente para entender a estos arqueros, me gustaría hablar de tres elementos que eran los que realmente les hacían ser gente muy fuera de serie. Son, ya veis, cosas muy lógicas, pero que cuando uno las entra a valorar en detalle, pues ve que realmente hay mucha tela que cortar en ese asunto. Son tres. En primer lugar, el arco que usaban, el tipo de arco que utilizaban, porque obviamente si hablamos de arqueros tenemos que hablar de arco, no tiene más misterio. En segundo lugar, el tipo de caballo que utilizaban, el caballo de la estepa, que ya veis que es una cosa súper bestia. Y en tercer lugar, su forma de vida. Estos tres elementos, en su conjunto, ayudan a entender por qué estos arqueros eran tan sumamente eficaces y daban tanto miedo a la gente que los conocía. Ya fueran los chinos, ya fueran los romanos, ya fueran los persas, ya fueran los... ¿Vale? Todo pueblo que entraba en contacto con esta gente, se las veía y se las deseaba para sobrevivir. Entonces, vamos a hablar de cómo lo hacían, ¿no? Como decía, estos tres elementos, ¿no? El arco, el caballo y su forma de vida en la estepa. Vamos a empezar hablando del arco. Qué raro, ¿no? Que yo empiece a hablar cualquier tema sobre el arco. Pero veréis, aquí creo que hagamos un ejercicio de imaginación. Porque, claro, nosotros en el siglo XXI estamos acostumbrados a la tecnología. Es decir, desde pequeñitos hemos visto trenes, hemos visto aviones, la televisión, la radio, el teléfono, en fin. Pues una serie de elementos que para nosotros son súper habituales y súper normales. Hasta aquí todo bien. Entonces hay que ponerse un poco en contexto en esa época. Es decir, gente que vivía en la estepa. Ya sabéis cómo es. O sea, una llanura con algún río, con alguna montaña. Pero, en fin, es casi un desierto verde. Pues esta gente tenía acceso a muy poquitas herramientas, a muy poquitos bienes, que ya esto lo leo más en detalle, ¿no? Pero vivían con lo justo. Entonces, claro, en un... Uy, creo que ha saludado María Martínez. Muy buenas, María. Pues esta gente que vive en un mundo tan sumamente austero, pues usaban una herramienta, en este caso el arco compuesto, que humildemente creo que es alta tecnología para la época y para el momento en el que están. Porque, a ver, el arco compuesto, ya lo sabéis, que se hace juntando tres materiales. Madera, por un lado, cuerno y tendón. Todo eso compactado con pegamento. Haciendo un proceso de fabricación que es súper complejo. Muy complicado, porque no es solamente conseguir el material adecuado, es decir, el cuerno del búfalo correcto, la madera del árbol correcto, el tendón en las condiciones adecuadas. Esto ya solamente para preparar los ingredientes. Después, dale forma a las piezas. Después, ensámblalas. Recúrvalo, porque ya sabéis que los arco estos son recurvos. Luego hace el tiller, ¿no? Que abra bien, que sea uniforme, que dé la apertura deseada. O sea, el proceso de fabricación de un arco compuesto como el que se usaba en la estepa es, para la época esta, altísima tecnología. Y como ya hablamos hace un par de directos, el arco este compuesto se considera, lo inventan los escitas. O sea, hace miles de años hacían estas maravillas de la tecnología. Entonces, hay que tener en cuenta que esta gente que vive en un medio tan austero como es la estepa, utilizan un arco que es, vamos, la quinta esencia de la tecnología arquera. Es muchísimo más complejo que un longbow. Y es el arco europeo, países ricos como eran Inglaterra. Mira, nosotros también, Maximiliano, desde Argentina. Muy buenas, caballeros. Son unos arcos que hay que tenerlo en cuenta. Porque ya digo que nosotros estamos muy acostumbrados a estos lujos, pero esta gente que vivía con lo opuesto tenían acceso, porque ellos sabían de la importancia de tener este tipo de arco, pues a una tecnología increíble. He hablado de la fabricación, de todo esto, de los materiales, de las piezas, etcétera. Pero hay que también tener en cuenta el mantenimiento. Porque, claro, el pegamento que se usaba en esa época, que era pegamento natural, se podía usar, o sea, se podía obtener de espina de pescado o también de hueso, ¿vale? De hueso. Pues, claro, este pegamento no era el que usábamos hoy en día, ¿no? No era el optite o epoxi o estas cosas que tenemos hoy en día en cualquier ferretería, ¿no? No dan las mismas condiciones de rendimiento. Entonces, había que cuidarlo muchísimo para que los materiales aguantaran el máximo tiempo posible, para que no se rompiera. ¿Cómo lo hacían? Pues cuidando que no tuvieran cambios muy bruscos de temperatura, por el diseño del arco, puede aguantar mucho tiempo encordado, pero también había que ir con cuidado, ¿no? De que no se rompiera, en fin. Es que estaban utilizando una herramienta de ultra tecnológica para el momento y de lujo. Entonces, claro, había que ir con mucho cuidado. Dice Stephen Tarball en el libro que en los mongoles, en concreto, se los fabricaba cada arquero su arco y sus flechas. O sea, que cada arquero tenía que ser también un... un artesano. claro, encima, estoy haciendo algo de última tecnología, me lo tengo que hacer yo, porque vivo en la estepa, no me puedo ir a una fábrica, no me puedo ir a una tienda, estoy con mi tribu, con los que puedo, y tengo esta herramienta que es súper útil y súper compleja. Entonces, hay que ir con mucho cuidado y hay que tener en cuenta, por tanto, el valor que este arma tenía para ellos. A ver que no me dije nada. Fabricación, bla, bla, bla. El mantenimiento. Entonces, mira, aquí os traigo, esto me lo dijeron, me lo dijeron gente que estuvo viendo los tiritos anteriores que os gustaba mucho. Os voy a dejar aquí en comentarios un vídeo que tiene mucho... Es bastante famosillo, ¿vale? Este vídeo que os envío, a ver si os llega. Es un vídeo en el que se habla con mucho detalle de cómo se fabricó un arco de estos, un arco compuesto. Es un modelo que se llama Shao Shao, que es un arco chino. Voy a ver un poquito. Es un arco de la época de la dinastía Ming que gobierna en China de 1368 a 1644. Cuando llegan los manchúes y también los flechazos los echan del trono. Esta dinastía, los Ming, vienen detrás de la dinastía Yuan. Los Yuan es la dinastía que gobierna China y la forman los mongoles. Es decir, cuando los mongoles conquistan China, pues montan o crean la dinastía Yuan. Pues esta gente, los Ming, que es la dinastía después de los Yuan, es heredad... O sea, se tiene que enfrentar a los mongoles, ¿vale? Los mongoles en sí. Entonces, claro, eran unos arqueros excepcionales. Tengo pendiente de hacer una serie de temáticas solamente de la arquitectura de China que no se tendría para años. de publicar porque es una tradición arquera increíble. Pues en el arco este Xiao Xiao es de la época de los Ming que son gente pues que absorbe y adapta la tradición arquera mongola del siglo XIII la famosa de Gengis Khan y la desarrollan. Entonces, el arco este Xiao Xiao entra pues dentro de esta línea y entonces yo os invito a que les veáis. Es un vídeo larguito, dura 25 minutos, pero ves paso a paso cómo fabrican este arco y ahí veréis realmente lo complejo que es fabricar una herramienta así y luego al final se ven disparando y es chulísimo, ¿no? Entonces, bueno, mirad este vídeo porque es una pasada. Pero claro, no solamente una cuestión de arcos, también es una cuestión de flechas. Ya sabéis que fabricar flechas pues no es fácil. En primer lugar, las puntas. fábricalas tú, que estén bien hechas, que resistan lo que tienen que resistir, un tipo de punta de flecha para una acción concreta, en fin, es una, es una, es todo un arte, es una ciencia, ¿vale? Entonces, claro, eso por un lado, la punta, luego en segundo lugar, el vástago, encuentra tú el vástago adecuado, ¿vale? Que esté lo suficientemente recto o si hay que tratarlo lo mínimo posible para que no te tengas que estar faenando todo el día. En fin, es muy complejo. Luego las plumas, ¿vale? Córtalas, empluma la flecha, que sea la correcta. También ocurre que hay que transportarlas y transportar un fajo de flechas de madera durante un montón de kilómetros, pues claro, es una proeza porque que no se te rompan las flechas, que aunque sean muy robustas, las flechas son algo súper, súper delicado. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Que esta gente no tenía la fama que tenían, porque sí, utilizan lo mejor de lo mejor, a lo menos de lo que tenían ellos a su alcance y era una industria súper compleja. Entonces, aquí según Stephen Taraval, los mongoles se caracterizaban por usar dos tipos de flechas. Unas más ligeritas, que eran para tirar de lejos, ¿vale? Para hacer tiro a la máxima distancia y un segundo tipo, que eran flechas más gruesas para el tiro más cercano, más de, por ejemplo, cuando ya llegaban casi al choque, es decir, a 20, 30 metros o 10 metros para que esta flecha y el lado que buscaban directamente era romper la armadura. Eran más pesadas, eran más más heavy, ¿no? Y lo que buscaban era, pues, machacar de cerca y atravesar la armadura. Imagina, la complejidad. Tú estás en la estepa, tú estás viviendo en una tienda de campaña toda tu vida y tienes que fabricar la flecha más finita para el tiro lejano, la flecha más pesada para el tiro cercano. O sea, lo tenían súper estudiado. No era solamente una, este proceso, ¿no?, de fabricar el arco y la flecha, sino también todo el entrenamiento, que ahora veremos cómo lo hacían. Entonces, para que os hagáis una idea, igual que nosotros, ahora, el que más, el que menos conduce, el que más, el que menos, pues, usa el ordenador, pues, para ellos usaban el caballo y usaban el arco. es el paralelismo así más cercano que se me ocurre para un poco que entremos en el pensamiento de este tipo de arquero, ¿no? Era gente que, igual que nosotros, para nosotros, conducir 40 kilómetros con el coche es algo súper timpán, ¿no? Pues, igual para ellos era pasarse todo un día detrás de un animal con el arco para cazarlo, ¿vale? Entonces, hay que, esto nos tiene que ayudar a entender un poco cómo era esa mentalidad, cómo era esa forma de vida y la importancia que tenía el arco y la flecha, pues, dentro se contesta. Pero, como os he dicho, habían tres elementos, nos faltan dos. El caballo de la estepa, ¿vale? El caballo de la estepa es un animal muy feo, porque de verdad que son feos los pobrecitos, ¿vale? Pero, pero, ¿a poco que te aproximas a ellos y lees un poco? Parece que esos animales estuvieran diseñados para la conquista, para la guerra, por las características que ellos tienen. Hasta ahora no hay ninguna pregunta, eso quiere decir que, obvio, me estoy explicando muy bien, cosa que dudo, o, o no sé, os da vergüenza. Entonces, como os digo, preguntad lo que queréis, que es lo gracioso de estos directos. Pero, como os decía, los caballos de la estepa son una pasada. Son muy pequeñitos, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados cuando vemos un caballo, pues, por la tele o en una peli, o lo que sabemos, animales muy grandes, muy estilizados, el caballo de la estepa olvidado, ¿vale? Es una cosa bastante distinta. Os voy a pasar dos imágenes de dos tipos de caballos muy representativos de la estepa. ¿Vale? ¡Hombre! Mira, Germán Torres desde Granada. ¡Qué grande! No me mueran ahí, no sé, mi familia. Os paso, mirad, esta imagen es de un caballo pebalski, que es una raza de caballo de la estepa asiática que es muy famosa, ¿vale? Ahora, cuando cargue, ahí lo tenéis, ya veis un poco el aspecto que tiene. Es un caballo, pero no se parecen a los caballos que estamos acostumbrados a los europeos. ¿Vale? Pues eran algo así, los caballos que montaban la gente de la estepa. Tenemos este por aquí y luego tenemos este otro, el tarpán, que este ya está extinto. ¿Vale? Bueno, muchas gracias César, dice que lo hago muy bien, es bueno, pero el colorado. Este caballo es el tarpán, ¿vale? Que es, como os decía, pues es otra especie de caballo de la estepa, pero este está extinto, este se murió. El último ejemplar creo que se murió a mediados del siglo XIX o principios del XX, ¿vale? Pues aquí un poco veis el aspecto de estos animales, ¿vale? No tienen demasiado que ver con los caballos que estamos acostumbrados nosotros a ver en Europa. Entonces, son pequeñitos, de hasta metro 40 de cruz. La cruz es, venía así como la base de la nuca, ¿no? Así es como se mide la altura de los caballos. Entonces, miden hasta metro 40 de cruz y, a ver, tengo aquí una serie de características. Mirad, pesan de media unos 270 kilos metro 40 de cruz y son capaces, ojo, de correr hasta 10 kilómetros al galope, 10 kilómetros al galope sin descansar estos animales. O sea, imaginaos lo duros que son. Claro, esta gente, perdón, esta gente, estos caballos viven en la estepa, que es turísimo ese lugar. Entonces, pues claro, se tienen que adaptar y ese proceso de adaptación hace que salgan estas bestias que son capaces de aguantar lo que no está escrito. Ellos viven de forma semisalvaje. De hecho, los pastores de caballos de la estepa no tienen cercado, no tienen... Nuestras padres están en recuperación. Ah, sí, ahí, ostras, pues mira, yo por lo que he leído, por lo que he leído decían que estaban extintos. Sí que sé que están en proceso de recuperación los estos, los prevalski, que son los primeros que he pasado, pero este, el tarpán, yo pensaba que estaban completamente ya extintos. ¿Veis? Es lo que me gusta hablar con vosotros, que yo a veces, pues, me escapan cosas porque tengo que hablar de caballos, tengo que hablar de fabricación de algo. Claro, uno, yo sé sobre todo de tirar, entonces, bueno, ya me gusta que me podáis ayudar con estas cosas. Yo por lo que tenía entendido el tarpán estaba extinto y me alegro mucho de que no sea así porque si es verdad que se están, que se están intentando recuperar, pues una alegría que nos tenemos que llevar todos. La cuestión es que, que me he perdido por donde digo. A ver, 10 calor, sí, eso, semisalvajes, ¿vale? Son animales semisalvajes, no los tienen en una, en un centro de hípica, no, 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 ni en uno, ni en un pado, olvidados, están ahí, sueltos los animales, forrajeando como pueden y entonces, pues el pastor, cuando le hace falta, en sí al caballo lo monta. That simple. Entonces son animales que están como en una dehesa, ¿vale? Como las dehesas que hay en el sur de España. Entonces, bueno, pues están, están todo el día ejercitados, están alimentados a su bola y entonces eso hace que salgan animales, pues muy potentes. También es muy interesante ver que esta forma de vida hace que estos animales puedan vivir entre 20 y 40 años, que es bastante bien como un caballo, claro, viven a su bola. También es importante tener en cuenta el tipo de silla que utilizan los mongoles, o bueno, mongoles en particular, en la estepa en general, para montar. Son sillas de madera y cuero muy resistentes, que lo más importante de todo es que dan una plataforma muy estable para el jinete. El jinete se queda encajado y entonces tiene los azones altos tanto adelante como detrás, entonces te utilizas como un playmobil, ¿vale? De esa manera tú puedes soltar las manos si hace falta para tirar con arco o para, por ejemplo, usar el lazo y cazar otro caballo, en fin, porque la silla del caballo está pensada para que tú trabajes sobre ella, no para que hagas bonitas evoluciones y que tengas el caballo reunido y todas esas cosas. No, no, no. El caballo y todo el equipo que lleva está pensado para el trabajo, para la supervivencia. Entonces, la silla, por tanto, es muy, muy, muy resistente para precisamente facilitar esa labor al jinete porque ya que estás jugándote la barba cada dos por después pues qué menos que tengas un buen equipo que te acompañe, ¿no? Pues ya que imaginaos, tenemos estos hombres que utilizan estos arcos y estas flechas de tecnología punta para el contexto y para la arquería sobre unos caballos que parece que estén hechos pues para eso, para la guerra, o sea, para pasarlo mal. De hecho, es muy gracioso porque por lo que he leído no siempre los mongoles erraban a los caballos, ya es que ni eso, ¿vale? Comían lo justo con cualquier forraje que encontraban por el campo, eran animales que no les daban pienso de normal, no les daban alimento refinado, era pues lo que podían encontrar, no es porque los pastores de la estepa los quisieran menos sino porque es lo que tienen en ese contexto. De esa manera, pues con una forma de vida tan espartana pues salen animales y arqueros increíbles, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí pues están dos elementos y falta el tercero que es la forma de vida, la forma de vida en general que ya la he ido comentando un poquito por encima, pero ahora vamos a entrar ya un poquito más en detalle porque la forma de vida en la estepa que es la que hace que estos arqueros pues entrenen y entiendan el tiro con arco de una manera tan particular pues es súper interesante y realmente daría para que ya las hay para una tesis, ¿no? veréis en primer lugar esta gente vive encima del caballo lo que os decía antes el caballo para ellos es una herramienta de trabajo según Stephen Tarball dicen que cuando estaba en una campaña militar se les exigía si las circunstancias así lo requerían que incluso durmieran sobre el caballo mientras el animal iba galopando o caminando es decir una columna de guerreros de la estepa pues tenían que hacer una marcha de mil kilómetros cosa que para ellos era casi rutina entonces en la cabeza de la columna se ponían unos cuantos jinetes despiertos el resto se dormía y los caballos iban siguiendo a los que iban enfrente y entonces el jinete dormía encima del caballo esto está recogido por las fuentes que Stephen Tarball lo explica perfectamente o sea imaginaos lo que es dormir encima de un caballo es una barbaridad a los niños se les enseña a montar desde el momento que ya son un poquito fuertes y pueden andar y se les sube encima de un caballo no por nada no por decir uy si vamos a maltratar al niño no sino porque es que es fundamental que el crío sepa montar desde el primer momento porque es que hay que estarse desplazando continuamente así que no te queda otra que aprender desde el minuto uno lo que os decía que igual que nosotros conducimos y usábamos el ordenador pues ellos montaban a caballo y tiraban con algo por esto porque es que si no no podías vivir o sea si tú no eras capaz de manejar un caballo con total soltura en la estepa te mueres vale no queda otra así que desde muy pequeñitos los tienen encima de un caballo los hijos perdón iba a decir que las madres subían de media los niños a los 3-4 años ya los subían encima de un caballo o sea no te queda otra como es tu tu pasaporte para la supervivencia pues hay que dominarlo desde el minuto uno después el clima el clima en sí de la estepa pues uy dice aquí José Antonio aquí puedes ver todas las especies que se están recuperando ah mira que guay pues bueno me iba a poner a mirarlo ahora ¿sabes? luego lo miro muchas gracias José Antonio el clima que es una barbaridad y que y que claro tú estás imagínate todo llano no tiene donde casi resguardarte cuando hace calor te comes el calor cuando hace frío te llenas de frío así que ya está eso por fuerza te hace volverte durísimo tampoco tienen una provisión de leña para estar haciendo hogueras de hecho quemaban la bosta del caballo seca para calentarse imaginaos porque claro ahí no hay grandes bosques que talar madera entonces claro te culta un montón ellos cuidan mucho la naturaleza y la respetan mucho no por nada sino porque es su forma de subsistir a ellos por ejemplo talar un bosque para ellos era una barbaridad porque dicen ostras que de aquí sacamos lo que vivimos por eso le tenían mucha tirria a las sociedades que eran sedentarias porque claro los que son sedentarios que viven en una ciudad pues tienen sus casas sus murallas entonces bueno porque se rompe el bosque se carga en el bosque da igual yo vivo en una casa el que vive en la estepa el que es novada pues no le da igual porque de ahí está ahí depende su sustento entonces le tienen mucho respeto entonces bueno eso hace que que esta gente fuera de aspecto muy feroz Marco Polo cuando viaja por esas tierras en el siglo XIII los describe como hombres bajitos de miembros musculosos con poco cuello y mirada torva suspica y feroz o sea que la imagen imaginado la imagen de esta gente pues para ojos de un italiano de esta época pues era un poco un poco abrumadora porque gente que se pasa la vida como deporte y a mí me gustaría ver cómo tendría los esqueletos de esos hombres y mujeres que se hayan encontrado cómo estarán qué desgaste tendrán o sea un tipo que ha vivido 20 años en la estepa y tendrá el cuerpo de una persona de 60 años porque es que esa forma de vida tiene que ser una barbaridad entonces claro esto tenía una traducción militar muy interesante que era que esta gente como estaban acostumbrados a esta forma de vida tan dura no tenían mucho problema en hacer la guerra en invierno ¿qué iras tú? y eso que tiene que pues en la edad media en la edad antigua en fin hasta hace poco y supongo que hoy en día pues también cuando empieza el invierno normalmente no se hace la guerra por la climatología si nieva si llueve si hace mucho frío todas estas cuestiones saben que la campaña militar que ya en sí es un infierno pues es todavía peor esta gente como ya vive en lo más salvaje pues para ellos pelear en invierno que pelear en verano da lo mismo si ellos están en una situación extrema de rutina pues ¿qué implica esto? que cuando ellos atacan a la China cuando ellos atacan a Europa cuando ellos atacan a Oriente Medio a todo el mundo musulmán pues ahí la guerra es estacional y cuando de repente ven que hay un ejército de 50.000 mongoles en su frontera y están en diciembre pues dicen mierda porque ellos no estaban acostumbrados a hacer la guerra en esas fechas lo cual daba una ventaja enorme a los mongoles eran famosos por cruzar ríos congelados decían claro pues si tú en tu país la frontera es de un tiene un río aquí estoy de coña porque en verano cuando el agua fluye en el río no lo van a cruzar porque porque es muy difícil es un río muy ancho el Danubio por ejemplo no lo van a cruzar y en invierno como hace frío pues se van a quedar en su yurta ni de coña ellos cuando estaba precisamente helado era cuando pasaban entonces claro descolocaban al personal por esta forma de actuar a la que no se estaba acostumbrado y que hacía pues que realmente se quedaran sus enemigos sin saber qué hacer entonces bueno esto de luchar en invierno por la forma de vida que tenían y les hacía muy resistentes y les hacía pues provocar verdaderos dolores de cabeza sus adversarios entonces claro esta gente que vive con lo justo no se puede permitir el lujo de distinguir entre un civil y un militar en esta gente de la estepa cualquier persona cualquier hombre en este caso era militar no por nada no porque estuvieran en el ejército sino porque tenía que montar como se decía montar a caballo tirar con arco fabricar su equipo hacer marchas hacer caza entonces todos los hombres tenían habilidades militares todos los hombres manejaban el arco entonces no había civiles militares es que sencillamente había arqueros porque todo el mundo lo tenía que hacer cuando había una partida de caza no se quedaba la gente unos cuantos se quedan otros no no se tenían que ir todos tampoco penséis que eran comunidades muy grandes así que nada todo hombre le tocaba pringar y le tocaba pues enfrentarse a la estepa entonces mira tengo aquí dice mira un texto de creo que es de Marco Polo que lo tiene Stephen Tarball dice se les enseñaba a montar lo que os decía su madre les enseñaba a montar a los tres años los empezaban atando al caballo claro un chavalito de tres años un crío de tres años pues lo ataban al caballo para que se acostumbrara entonces a los cuatro o cinco años se le daba su primer arco y su primera flecha y desde entonces es decir desde los cinco añitos que con cinco años ya tiene que llevar a dos montando caballo se pasa toda la vida encima de un caballo y tirando flechas con su arco así que imaginaos imaginaos el grado de pericia que tendría esta gente para pues por esto para estas actividades claro ponte tú delante de gente así ¿sabes? dice no no es que te van a conquistar y hay que defender si tienes esta gente bajita fornida que lleva toda la vida tirando con unos arcos de tecnología punta con unos caballos que son la repanocha y venga ahora vas tú a por ellos y hace este ejercicio de imaginación para saber cómo son esos arqueros luego también hay otra cosa interesante que es esta gente como os decía pues vive con lo justo y eso hacía que claro si yo no puedo yo quiero tener cosas nuevas y no hay un sitio donde comprarlas no tengo un artesano que me las fabrique yo tampoco sé hacerlas ¿qué hago? pues le robo al vecino ¿vale? ¿qué generaba eso? un clima de guerra semipermanente arquero azul desde México muy buenas arquero azul qué grande tenemos aquí Colombia tenemos aquí Argentina tenemos México no veas estamos súper bien representados lo que os decía viven en un estado de guerra semipermanente entonces si no es que vaya yo a robarle a las cabras a la tribu de al lado me la vienen a robar a mí si no me han secuestrado a 20 de la tribu para venderlos como esclavos yo voy a hacer lo mismo con los de la gente de al lado estás siempre siempre en armas siempre en armas no hay un momento de paz no, no es que en cualquier momento por la noche te pueden venir te pueden robar lo poco que tienes entonces claro es entrenamiento es sufrimiento es hacer gente realmente invencible y realmente dura o sea es que no te queda otra así que imaginaos vivir así nosotros ahora con el coronavirus estamos pasando canuta pues esta gente tenía esta sensación de ahogo de normal de normal por tanto estaban preparados para resistir para aguantar para hacer la guerra de mil maneras porque ya es que su vida era una guerra sin más entonces esto hacía que se crearan unos lazos de comunidad muy fuertes porque obviamente la tribu o el clan eran la garantía de supervivencia del individuo un individuo solo difícilmente podía convivir sobrevivir en este ambiente así que nada era pues el grupo lo que les hacía lo que les hacía pues aguantar la tradición de la estepa era sobre todo oral la tradición de transmisión de conocimiento era sobre todo oral entonces claro no hay por ejemplo tratados de arquería de los mongoles no hay pues eso libros de cómo fabricar un arco mongol al menos yo no yo no lo he encontrado si alguien lo encuentra oye pues igual que lo de los caballos yo encantadísimo yo no he encontrado que por ejemplo un erudito mongol del siglo XII escribiera un libro sobre cómo hacer sus arcos no que ahí seguramente nos podían dar verdadera lección de arquería pero por su tradición oral pues no no se han recopilado que es lo que sí se tiene pues fuentes de civilizaciones con las que tuvieron contacto por ejemplo los chinos por ejemplo los árabes los persas gente que los japoneses los coreanos gente que pues fueron visitadas amablemente por los mongoles y que bueno pues dejaron sus impresiones en las crónicas de historia de la época pero fuentes propias no hay porque eran sobre todo orales y aquí bueno pues os quiero dar otro enlace que puede ser curioso porque es una canción tradicional de Mongolia que es de un grupo de música que hace música tradicional canto mongol vale que es es muy curioso vale es muy curioso y quiero que lo escuchéis la canción se llama La balada de Gengis Khan entonces es un grupo que hace música tradicional de Mongolia pero le da un toquecito moderno y aquí os paso el enlace porque porque bueno tocan varios instrumentos tradicionales de la estepa mongola y veréis que bueno es muy curioso vale es una forma de música que nosotros no los occidentales no estamos muy acostumbrados y la gente que nos ve pues desde Latinoamérica pues tampoco creo que estéis muy acostumbrados a este tipo de música porque nosotros no no acostumbramos a escucharla pero no me cabe duda de que este tipo de canciones serían las que cantaría esta gente cuando se juntaban ahí alrededor del fuego después de pasar un día como te decía pues a flechazos con el caballo pues escucharían esta música y creo que os puede ser interesante para que veáis que es que hasta la música es ruda hasta la música que hace esta gente es ruda porque en fin era una forma de vida así de de basta y de espartana pues no creo que se pusieran a hacer grandes poesías porque en fin bastante tenían con sobrevivir entonces este es un poco el panorama en general gente ya veis un poco como vivían y como que era lo que tenían a mano y la forma de relacionarse entre ellos yo creo que con esto se puede entender bien pues como eran esos arqueros y que se les exigía y por qué eran tan buenos porque parece como que esta gente no hubieran sido bendecidos y eran unos arqueros excepcionales porque si pues bueno aquí veis que eran por estos elementos que eran por el tipo de arco que usaban por los caballos fantásticos que montaban y por la forma de vida que no les dejaba otra que ser más duros que el ambiente en el que vivían que ya era duro en sí entonces bueno la pregunta la pregunta que puede venirnos a la cabeza es y por qué esta gente no domina el mundo porque si habéis visto los mapas de hecho mirad lo voy a buscar un momento porque los mapas del imperio mongol uno lo ve cuando estaba en su mayor extensión y en fin controla una parte bastante sustancial del mundo mirad como siempre with media commons que es libre de derecho en este mapa pues veis aquí el imperio mongol en azul todo lo que conquistaron es decir ostras como esta gente no acabaron por dominar mucha más tierra pues hay un par de hay un par de elementos que lo explican Stephen Tormann en este libro nos lo explica muy bien y también Mike Lowe en primer lugar ellos están acostumbrados a hacer un tipo de guerra tradicional que es esta el arquero a caballo aunque sí es verdad que se fueron adaptando muy bien por ejemplo para conquistar China pues aprendieron a conquistar ciudades enormes súper fortificadas gracias a que reclutaban a ingenieros chinos eran súper inteligentes y se adaptaban muy bien cuando hacía falta luchar a pie pues empezaron también a luchar a pie sobre todo atacando defendiendo fortalezas eran gente que se podían se podían adaptar muy bien y destacaron eso pero se encontraron la norma del zapato en dos ocasiones en primer lugar cuando tuvieron que hacer guerra naval es decir las invasiones del Japón cuando montaron las grandes flotas y casi conquistaron Japón pero por el hecho de tener que enviar ejércitos súper grandes a lejos a través del mar pues se encontraron una serie de problemas climatológicos que hicieron que se fuera la expedición al Garete eso claro pues afectó muy negativamente al prestigio de los emperadores mongoles y bueno fue una fuente de problemas eso en lo naval pero es que también cuando quisieron atacar zonas como Vietnam que son zonas de jungla zonas muy inhóspitas que no permiten su forma tradicional de ejércitos a caballo que atacan defienden a pleno galope pues claro cuando ya no pueden pelear así a campo abierto ya les empieza a costar ya les empieza a costar entonces sufren una serie de derrotas en zonas muy concretas del mundo que presentan un terreno que a ellos no les acaba de ir bien entonces claro ahí empiezan a ser derrotados y cuando un jefe militar empieza a ser derrotado empieza a ser cuestionado y de ahí desde que te cuestiona que te corten el cuello hay un paso ¿vale? y eso daba pie a su segunda gran y la gran debilidad aunque la explique en segundo lugar pero la gran debilidad era sus divisiones internas sus divisiones tribales esta gente como ya vivían divididos en tribus pues dependían de un gran líder que los unificara pues como fue Genghis Khan o Kublai Khan o Godai bueno pues todos estos emperadores cuando ya este emperador pues era derrotado en alguna batalla en alguna campaña o sufría algún problema de salud o lo que fuera pues ya las tribus les salía lo que tenían en las venas que era esto de enfrentarte con tu vecino para robarle las cabras y eso se traducía pues cuando vivían en la estepa pues en juntar a 200 hombres e irle a robar las cabras al vecino cuando dominaban un gran imperio juntar a 200.000 hombres e ir a reventar al que tenían al lado que juntaban 200.000 hombres y tenías una batalla campal que no te la acababas pues eso ocurrió precisamente cuando llegan a Europa cuando llegan a Europa se muere el emperador mongol y cuando ya tenían a punto de caramelo conquistar Polonia y conquistar Hungría se enteran pues eso de que ha muerto el emperador y el general en jefe pues yo me quiero presentar al kurultai que era la asamblea de nobles que elegía al emperador y yo me quiero presentar ahí para ser yo emperador pues nada se iban para atrás y claro los europeos se quedaron así como ostras de repente se han ido se ha venido a hacer la guerra ahí en oriente entonces dijeron a mí Europa me importa bien poco yo quiero el trono entonces claro esas divisiones hicieron pues que estas campañas tan exitosas que parecía que eran que eran bueno aquí en Europa los consideraban que habían salido del infierno ¿vale? o sea porque eran imparables pues bueno de repente se paraban ¿por qué? porque se iban a hacer subguerras civiles que al final acabaron por destrozar el imperio así que gracias a estas peleas pues bueno pues aquí en Europa nos libramos de que nos conquistara esta gente que no hubiera tenido mucha dificultad realmente porque en casi todas las campañas que hicieron derrotaron sin demasiado problema a los europeos así que en fin nos libramos de una nos libramos de una así que nada esto es todo lo que os quería decir hoy cuánto llevo 44 minutos hablando joder lo mío es vicio así que bueno si queréis hacer preguntas si tenéis cualquier cuestión que comentar pues ahora es un buen momento para que las vayamos hablando que la parte no más entretenida cuando me preguntáis a ver si os doy un ratito ¿vale? voy a ver un poquito si tanto ahora alcanza la lengua y si queréis que vuelva a explicar algo que que he ido muy rápido que he dicho con un peso de cualquier duda pues ahora es buen momento para plantearla os dejo unos minutitos que ya sé que siempre pues tardamos un minutito en unos minutitos en contacto a ver no me puedo creer que nadie quiera decir nada no me lo puedo creer aunque no me lo parezca pero mientras espero a que escribáis es un poco interminable se hace un silencio así se oye el el ordenador se hace el ventilador y es como uy falta el ticket es un poco extraño en el momento estoy sintiendo lo que llaman horror vacui el miedo al vacío es un poco así porque es un poco extraño pero bueno yo confío en que en que se os ocurra alguna pregunta porque no puede ser que después de 45 minutos hablando sobre arqueros de la estepa no haya ninguna duda curiosidad o cosita al ser nómada ¿de qué manera conseguían los materiales? ah amiga esta es una muy buena pregunta este tema concreto te vas a reír pero no lo domino yo entiendo que aunque la estepa fuera tan dura pues tenían sus lugares sí que sé que por ejemplo por ejemplo hacían migraciones estacionales es decir pues en invierno se iban a unos sitios que eran un poquito más resguardados en verano se llevaban a otros para que los animales forrajearan entonces entiendo que dentro de estas rutas para abastecerse y para vivir pues ya ellos tenían su sitio de aquí la madera de aquí tal caballo de aquí tal pescado para el pegamento tendrían esa forma de organizarse entonces bueno no hay fuentes escritas de esa época que digan pues como buscaban esos recursos pero estoy convencido de que de que esta gente lo sea perfectamente seguramente hay libros de supervivencia en la estepa que los tiene que haber que lo explican bien podría podría investigar sobre ello y recuérdamelo y lo vamos hablando dice Domingo ¿con qué potencia trabajan en esa época? ¡ay! te veo Domingo estas preguntas son muy guays según Stephen Tarball habla de arcos de hasta 166 libras 166 libras es una salvajada entiendo por lo que yo sé de arquería caballo tú no puedes abrir tantas libras sobre un caballo al galope porque revientas de ellos el el tú para tirar al caballo te tienes que levantar sobre los estribos si tienes estribos y entonces disparas un poquito como encogido entonces como estás encogidito y en tensión tú no puedes abrir las mismas libras que estando de pie en el suelo tranquilamente o todo lo tranquilo que se puede estar en un combate o en una cacería así que disparaban con yo por lo que he leído Mike Lodge lo habla en su libro y tal pues normalmente si el arco de un arquero a pie era de 120 libras a caballo disparaba con 60-80 pues tú no puedes abrir tanto a caballo mientras vas al galope hay gente que hace tiro a caballo en Madrid que hace poquito y ellos comentaban fue muy divertido hablábamos y tal que igual nos pueden dar más información concreta pues de estos sentimientos de cuando se tira a caballo y tal pero por lo que yo he leído es eso normalmente un arco para un infante su potencia normalmente es la mitad que el arco para el que va a caballo es por esto porque tú a caballo no puedes tirar con tantas libras como si estuvieras a pie así que bueno tal palabra de 166 libras de media a mí me parece una salvajada de verdad de hecho es que los arcos del Medi-Road los famosos no son de esa potencia y para tirar a caballo me parece muy heavy entonces lo que sí te desea decir seguro es que la potencia para caballo es menor que a pie por esto que te digo así que yo calculo entre 60-90 libras es mi opinión personal por lo que he leído seguramente pues ahí ya digo yo no me gusta decir esto de tantas libras porque son temas muy complejos y no me gusta cerrarlo acotarlo pero sí te digo que para tirar a caballo no puedes tirar con la misma potencia que si tiras a pie así que serán potencias menores pero potencias de combate dice José Antonio algún tipo de equipamiento para los arqueros uno uno o dos arcos vale ellos hablan de que de que los los arqueros llevaban varios arcos obviamente tenían que llevar de recambio entonces igual que llevaban esto mira esto se me ha olvidado los mongoles bueno la gente de la estepa como podían acceder a tantísimos caballos que ya digo eran seminomas o sea eran semisalvajes los caballos no tenían que tenerlos estabulados de esa manera cualquiera podía tener un montón de caballos porque los dejaban ahí pasiendo tranquilamente así que tenían de media cuatro o cinco caballos eso les permitía mantener un ritmo de avance muy grande porque tú te montabas en un caballo lo agotabas lo desensillabas te subías a otro caballo al otro caballo lo agotabas en una reata tú seguías con el caballo que estaba mejor y los otros cuatro o cinco caballos que estaban más cansaditos los llevabas detrás sin peso descansando de esa manera se podía mantener un ritmo muy ágil de marcha así que el equipo pues eso llevaban eso un par de arcos y estas flechas que te comentaba las flechas más ligeritas para disparar a más distancia y las más pesadas ya para combate más cercano obviamente disparan con anillo es la técnica la técnica predilecta de esta gente y aparte pues llevan pues sus escudos que normalmente eran redonditos los trucos se llaman escudos calcán en mongola no me sale la palabra pero bueno así redonditos usaban lazo lo usaban como arma claro ellos eran pastores pues usaban el lazo y entonces también lo usaban en combate lanza maza y espada la espada obviamente pues era una arma más cara así que era más habitual que el común de los guerreros llevaban su escudo llevaban su su arco maza el que podía y lanza la mayoría vale así muy a grosso modo Juan Antonio si quieres que te dé más detalles pues lo hablamos Cristina pregunta las mujeres llegaban a tirar con arco en algún momento yo no he leído nada que indique que las mujeres tiraran en algún momento las mujeres escitas que es otro pueblo de la estepa sí que tenían fama las mujeres de luchar de ser arqueras pero yo no he leído que por ejemplo en la época de los mongoles en la época de los sunos tiraran como curiosidad sí que había mujeres samurái las omnabushi que les llamaban y eran famosas por usar un tipo de lanza que se llama naguinata que es de hoja curva Cristina te voy a enviar una imagen de la naguinata no sé si ellas tiraban con arco no tengo ni idea pero sí que eran famosas por utilizar esta esta lanza voy a ver si la encuentro mira aquí mira mira aquí te paso una imagen de una naguinata ahí tienes y esta es una lanza típica de la de la guerrera japonesa no eran mujeres nobles y sí que usaban esto pero yo no he leído que las mujeres en la estepa tiraran aunque bueno también os voy a decir aquí permitimos un solo de guitarra pero si la vida era tan dura no creo yo que se pudieran permitir el lujo de dejar a las mujeres al margen de usar un arco porque y de montar a caballo porque hoy por ti mañana por mí si viven 200 personas en la tribu y hay 180 que son hábiles por edad y por forma física para pelear pues aunque la mitad de esas mujeres no creo que esta gente no les dejaran tirar pero también es verdad que eran sociedades muy machistas así que habría que verlo yo la única referencia clara que tengo son los escitas que sí que tenían fama las mujeres de luchar también las japonesas que no siempre eran arquetas depende de la época pero en concreto mongoles 1 yo no tengo constancia por lo que he leído de que la mujer luchara a ver que más que más que más a ver que había por aquí dice equipamiento de boca arco creo que me dejó un comentario por ahí un comentario de alguien ah pues no vale que más que más que más que más tenéis por aquí que más preguntas tenéis me he explicado bien hay algo que queréis que acabe de aterrizar como siempre no estos minutos de horror vacui mientras se van cociendo luego vienen todas de golpe pero veis lo que ha pasado no me estoy ese minuto que no sé qué hacer y luego de repente cinco o seis preguntas y hay que responder vale si no tenéis nada voy a voy a ir plegando pero bueno dejo un par de minutitos que seguramente a vos saldrá a ver si hay yo tengo la sensación de que me he dejado un comentario mientras os penséis las preguntas ah chimo es que sabía yo que me dejaba alguna chimo ¿dónde está lo de chimo? a ver ay que me sabe mal sabía que me había dejado una pero no he encontrado como tengo aquí tanto comentario ¿sabéis? hago un poco de lío no me sale nada pues Antonio que ha preguntado chimo es que no sé por qué no soy capaz de encontrarlo qué pasada esto que me habéis pasado de paleolítico vivo esto da para vamos qué chulo el único parque de Europa con animales vivos es el pleistoceno al cino ¿qué me lo ha pasado? a ver que lo vea José Antonio José Antonio qué crack vaya página más interesante me has pasado están divididos entre guerreros y cazadores exacto pero toda esta gente tanto para la guerra como para la caza caballo arco flechas y herramientas para concretas para cada caso pero todos tienen que hacer lo mismo así que cuando te venían a atacar todos los que supieran manejar un arco para adelante bueno yo en cinco decía de un taller hostia que guay pues mira hey no me des ideas no me des ideas que que me vengo arriba que ahora que en cuanto podamos salir a casa ya va un buen tiempo alguna foto de arco fíjate tú que es que no soy capaz de encontrar pues mira tengo aquí unas imágenes de facebook a ver si las podéis ver porque una de las muchas páginas que sigo de arquería que aunque hay gente que hace lo que yo hago en todo el mundo sobre todo en oriente pues encontré unas imágenes de arcos arcos mongoles de esta época de la época de las conquistas le llaman así la época de las conquistas y si soy capaz de encontrarla mira esto lo podría llevar preparado para antes es un post súper interesante en el que se ven de verdad cuántas tonterías tengo yo aquí de redes sociales pero pero en que se ven grabados de la época de arqueros ¿no? y tengo que tenerlos por aquí a ver si soy capaz si no lo que haré será como siempre me escribís y os lo paso ah aquí mira veis aquí aquí tengo un vídeo en el cual ahora os lo paso se ve un arco aquí se ve un arco uy María dice que si hace tallo viene el de Madrid uy no me deis idea no me deis idea es que me vuelvo loco y luego pasa lo que pasa en este vídeo se ve una reproducción de un arco de la época de las conquistas y bueno se van tirando con un equipo como el que podían utilizar tanto ropa como carcaje en fin todos los elementos del arquero del arquero de ese momento pues ahí lo tenéis que lo podéis ver vale ahí lo tenéis entonces bueno mirad es que os vais a reír pero ahora tengo que entrar en una videoconferencia con un agente que no puedo dar más detalle todavía pero bueno ya os informaré y hemos quedado a las 8 y faltan 2 minutos entonces bueno yo si os parece bien dejo aquí el directo se pasa un montón de cosas para que veáis que si las imágenes mirad el vídeo de cómo fabrican el arco por favor que es un vídeo estupendo y súper interesante y entonces pues cuando queráis pues ya ya me escribí ya seguimos en contacto para pues si hay alguna cosita que queráis comentar así que me despido así un poco de Pesicorrento porque es que tengo que entrar a esta otra videoconferencia y cuando bueno como siempre pues desearos que la cuarentena no se esté siendo leve que salgáis con cuidado con mucho cuidado que ya parece que la cosa está un poquito más calmada pero no hay que bajar la guardia y que en cuanto podáis pues a disparar flechas que es lo que nos gusta así que nada tengo pendiente José Antonio tengo pendiente visitar Madrid ya os contaré Domingo muchas gracias a ti Chimo habían unas medidas aproximadas lo hablamos vale pues ahora ya es que me pillas con con el con el cohete así que si quieres Chimo me escribes por privado y te paso lo que tengo porque porque te va a gustar vale así que seguimos en contacto hablamos cuando queráis que a mí me encanta hablar con vosotros y vosotras que aprendo yo un montón y nada seguimos en contacto y hasta la próxima cuidado mucho gracias Gracias.